La Copa América 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 Hombre del partido hoy con dos goles, ¿no? Importante para ti en lo personal también. Sí, contento, feliz y bueno, esperamos seguir en este camino, ¿no? Creo que estamos a un paso de una final y bueno, esperemos lograrla. Te finiste rápido, ¿no? Casi que el partido se definió en la primera parte. Bueno, hasta el penal estaba difícil, después del segundo gol un poco que sufrimos y bueno, después del penal que ellos cerraron nos volvimos a meter en el partido, volvimos a hacer el tercer gol, nos metieron en el 3-1, de vuelta metimos rápido el 4-1 y creo que eso fue lo que mató el partido. ¿Tu opinión del avionotinto sobre todo? Porque hubo 15 minutos importantes ahí, ¿no? Una selección fuerte, ¿no? Nos puso en problemas, pero por fortuna lo pudimos solucionar. Muchas gracias. ¿Qué es el partido que van a jugar con el equipo local? Sí, duro, duro. Ellos están en su país y creo que va a ser un partido durísimo y vamos a tener que todavía jugar mejor que hoy para poder lograr esa final. Muchas gracias. Ahí estaba otra de las figuras del fútbol mundial. Gonzalo, el pipite Higuaín, jugador, por supuesto, de todos los grandes equipos europeos y ahora con la selección argentina fue el hombre del partido con dos goles frente a Venezuela. Significa, lo decía el otro día, hasta la altura del vaticón. Quiero muy feliz por eso y sobre todo por el resultado, por el pase a semifinal, que siempre es lo más importante. Con lo que significa la selección para vos. ¿Tiene algo de especial? Estás acostumbrado a romper récord de todos los colores, pero este en particular. ¿Tiene algo de especial? No, no, la verdad que no. Que feliz, como dije recién, por lo que significa, pero la cabeza nuestra está en otras cosas, ¿no? La cabeza nuestra está en pasar esta semifinal, en poder llegar a la final y poder levantar la copa que tanto deseamos. En el primer tiempo se te vio por derecha, en el segundo tiempo más cerca de Higuaín. ¿Dónde te sentís más cómodo o dónde por ahí conviene que juegue Messi? No, depende de cómo esté el partido. Pensábamos que en el segundo tiempo iba a ser mejor que juegue por dentro, por el hecho de que ya estábamos 2-0, ya no le quedaba otra y no iban a ir a buscar. Pensábamos que los espacios iban a estar atrás de los volantes centrales y así fue. Creo que en el segundo tiempo pudimos encontrar más espacio ahí, metimos la contra donde vinieron los goles, así que por eso el cambio nada más. Se te vio enchufado de entrada. ¿Disfrutás de una asistencia como la que le hiciste a Higuaín? Sí, disfruto de que el equipo le vaya bien, que el equipo siga en esta dinámica, que siga creciendo y siga avanzando. Y la última, Leo. Hay algunos que creen, mirá, que vas a llegar a Rusia así, por cábalas, si sigue todo bien. No, no, la vamos a bancar, pero la vamos arreglando y acomodando. Gracias. Estaba Leo Messi, la figura de esta Copa América y por supuesto del fútbol mundial, hablando de lo que ha sido la clasificación de Argentina a siguiente fase, a semifinales. Toda Venezuela grita gol.